SENA JAM REGARTE Comida artesanal, música en vivo, sorteos y combos recarte, anfitrión especial, el señor Val Douglas, y músicos deluxe, SENA JAM REGARTE, SENA ARTESANAL LIBRE, música excepcional en vivo. Sábado 20 de febrero, 21 horas, no te lo pierdas. Va como pibia, SENA JAM REGARTE, NACIOS CENTRAL LIBRE, si querés vení y si querés no vengas, todo bien, vos te lo perdés, son los 60, 60, no más.